¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien porque yo como siempre, feliz y contenta de compartir con ustedes un video más. Este video es un video petición, este video me lo han pedido en bastantes, bastantes ocasiones, que a donde muchas de ustedes me han pedido que por favor le comparta como yo me arreglo un día normal para ir a la universidad, para ir a trabajar y ese es el look que yo me haría. Un look sencillo, esto es cuando no queremos estar muy maquillada, muy cargada, pero si queremos vernos arreglada, queremos vernos maquillada, con un poco de color, algo simple. En mi opinión, ese es el look que yo me haría normal. Este look también me lo haría cuando usara mis lentes o espejuelos, que también me lo han pedido. Ahora ando con un contacto, porque para maquillarme así frente a la cara, un poco retirada del espejo, necesitaba ver mejor, entonces por eso me puse en los contactos, pero también sería lo mismo que me haría cuando uso mis lentes. Este es el resultado final, espero que les gusten, que disfruten el video. Ahora lo primero que voy a hacer es metar mi cara, voy a usar este moisturizer, y lo voy a aplicar en toda mi cara, me voy a concentrar más en el área reseca mía que es aquí, creo que es el único área reseca que tengo. Ya este video lo había grabado anteriormente, pero luego cuando lo edite, lo edite mucho y quería hacerlo más preciso, más paso por paso para que puedan ver mejor. Ok, ahora lo próximo que voy a tomar, esto es un concealer, y lo voy a aplicar a donde lo necesite, y por lo general lo necesito aquí debajo de los ojos. Aquí que tengo una manchita, y aquí que tengo pequitas. Y a veces me gusta hacer un poco aquí, un poquito. Recuerden que eso es lo que me haría un día cualquiera, no es para salir, no es para de noche, no es para algo, tal vez un poco más elegante. Ya usaría otra técnica. Después uso mi BB Cream, que me fascina. Con un poco, lo pongo en el brazo, y empiezo, lo pongo aquí, 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 aquí. Si usted quiere puede tomar una brocha, yo lo hago con las manos. Pongo las manos, y empiezo a... Ponerlo por toda mi cara. A veces cojo la misma brocha, y me lo hago aquí, como para hacer un poco más uniforme. Así. Vuelvo y repito, si fuera para algo más de noche, entonces usaría una base más cubridora. Voy a coger un poco de... Barsam. Y aumentar los labios. Entonces voy a proceder con ponerme polvo suelto. Yo uso ese de la marca Beverly Minerals, en mate. Me gusta más una terminación mate. Entonces hago así. Viro. Y lo que quede en la tapa, bueno, en este caso me quedó poco. Con un poco. Lo pongo aquí. Quito el exceso, y empiezo a... Esto da un poco más de color a la cara, y también sella ya el BB Cream que no pusimos. Y ya tenemos. Ok. Ok. Después que termino con esto, procedo a peinarme las cejas. Yo cojo este cepillito. Esto, esto, brochita lo puede encontrar ahí en los... En las tiendas de cosméticos que lo tienen así de... Afuera, como para que la gente se pruebe la máscara. La máscara y lo pone. Esto lo cojo. Después procedo a... Coger un lápiz. Este es un lápiz... Es un crellón y es de la marca Urban Decay. Y es un marroncito claro, más o menos. Y procedo a... Un poco, solamente, no mucho. Vuelvo y peino para que... Quede bien. Entonces, lo próximo que hago es cojo otra brocha. De lo mismo... Producto, Beaver Minerals. Cojo... Un polvo más oscuro. Este es el bronceador. Entonces, yo cojo en la brocha. Y eso lo uso para... Contour. Y este paso a mí casi siempre lo hago porque yo considero que es un poco cachetona. Entonces, me gusta definir un poco más aquí mi cara. Como así. Un poquito por aquí arriba. Un poquito para aquí. La nariz la hago más cuando es algo así más... Flamuroso, más de noche o para alguna actividad especial. Bueno, con hacer esto, yo me conformo. Este paso para mí es el más... Este paso para mí es el más importante. Pues si usted ya tiene esto aquí... Bien definido, pues... Bien definido, pues... Si usted se privilegiada. Entonces, lo próximo que hago es poner el blush o el colorete. Y este es de la marca Covergirl. Y es un color ciruela glacial. Se llama. Otra brocha. Y aquí me sonreo un poco y la manzanita aquí. Y lo pongo. Algo bien simple. No me toma mucho minuto. Entonces, si usted quiere puede aplicar lápiz. O simplemente puede aplicar máscara. Como usted... Yo me voy a poner lápiz y ya vuelvo y le enseño. Después que me delineo el ojo, lo hago aquí. Y a la parte de abajo solamente lo hago... No lo hago hasta acá, hasta lágrima. Lo hago así. Para entonces después usar un lápiz blanco. Esto es de la marca Ravos. Creo que es así. Blanco. Para delinear aquí. Y eso nos va a ayudar a abrir un poco más el ojo. Algo aquí así. Y un poco aquí en la parte de arriba también. Y tratamos de pegarla de abajo con la de arriba. Para abrir un poco más el ojo. Otra cosa que ya les despego fuera de cámara es después que me pongo el lápiz. Me gusta agregar un poquito más del concealer. Este es de la marca Carver Girl. Fue el mismo que usé al principio. Me pongo un poco aquí. Y eso más lo hago este paso cuando no llevo los lentes. Pero si fuese a llevar los lentes no hago este paso. Hago esto aquí. Hago esto aquí para limpiar y también ayuda como al iluminador. Aluminador, iluminador, perdón. Aquí. Entonces ahí fuera donde viene el paso del lápiz blanco. Así. Y lo repito. Esto es para un look de día, de diario, para la universidad, a la escuela, a trabajar. Algo sencillo en mi opinión. Entonces ya lo próximo sería. Si gustan, pueden usar de este polvo. Que esto es ya para matizar todo el look. Yo a veces lo hago, a veces no lo hago. Hoy no lo voy a hacer. Es bueno si, principalmente si tiene la cara muy grasosa. Es bueno para, en el recurso del día, el, la grasa se mantenga bajo control. Ahora, tocaría aplicar la máscara. Esta máscara es de la marca Ultra y esta es la que uso de diario. Ya cuando quiero pestaña más larga, tengo otra que me fascina que ya pronto voy a hablar de ella. Entonces, procedo a poner la máscara. Y por supuesto, pueden poner las capas que gusten. O si quieren, pueden usar pestañas postizas, como te de guste. También en las de abajo. Así. Después que ya aplico la máscara en los ojos, procedo con el pintalabios y esta es de la marca Shiny. Shiny Cosmetic. Son muy económicas y son bastante buenos. Este es el número 12. Este que voy a usar. Esta marca la consiguen en internet. Esta marca la consiguen en internet. Ya ese es el look final. Esto, ahí administra el curso del día, hay que seguir aplicando. Yo lo pongo en mi cartera. Y cuando se me bañe y quiero, entonces me aplico. Ya ese es el look final. Ahora me peino, me pongo accesorios. Y le enseño el look ya completo. Gracias. Yo lo Cafe. Como lo veo. Mi receta la consiguen en internet. Y lo que hago, lo peino. Y lo aro. Me da una. Y yo, me da una. Y yo le enseño. Gracias por ver el video